El rímel siempre me lo pongo yo, las cejas también me las hago yo, el labio, y bueno. ¿Qué viene siendo toda la cara? No, es verdad que a casi todo le doy mi aportación y mi toque, pero también yo creo que es por tocar las narices. Hola, Vogue, soy Esther Expósito y estamos aquí en Cannes preparándome para la premier de Períos en la Noche de Amate Escalante. ¡Pasad! Ahora estamos preparando el look de la premier de Períos en la Noche de Amate Escalante, que hemos elegido un look un poco años 60, ¿no? Sí, como muy inspirado en brillo y bardo, un poquito la inspiración. Sí, como con media melena recogida y la otra no, con volumen, con textura, igual le ponemos un lacito de transblanco que va a ir bien con el look azul de Blue Marine que voy a llevar. Y de maquillaje también, un poco esta cosa de años 60, como del eyeliner, un poquito la sombrita marcando esta línea de la cuenca del ojo, en el centro como blanco en cremita. Tenemos la premier, el estreno mundial, porque es la primera vez que se va a proyectar en un cine la película. Lo tenemos ahora por la tarde a las 5 y después la alfombra roja es por la noche. Y estoy nerviosísima porque no la he visto, entonces, bueno, yo siempre me pongo nervioso cuando me voy a ver, es algo que llevo un poco mal. Bueno, que sea en Cannes, que han venido mis padres también, les he traído porque sabía que les iba a hacer mucha ilusión. Bueno, estas cosas siempre son así un poco locas, he tenido que irme a probar el vestido de Versace de la noche porque le habían hecho unos arreglos entonces para comprobar que me quedase bien. Hay algo que es verdad que inconscientemente creo que porque soy muy ansiosa, estoy siempre moviendo los pies, como sentada o así, o como si fuera, como si hubiera música y estuviera siguiendo un ritmo, pero aunque no haya, yo lo llevo por dentro el ritmo. Estamos terminando ya con el ojo, me he rizado las pestañas un poco primero, ahora estoy con el rímel y a mí me gusta como que queden un poquito estrelladas. Entonces, como que después de aplicarlo me doy unos toquecitos para agruparlas o bueno, colocarlas como me gusten. Bueno, ya estamos casi terminando. Estoy ahora con el colorete. Blush. Bueno, entonces nos quedan estos últimos retoques, el lacito del pelo, que está por ahí ya, ¿no? Y ya nos vamos a poner el Blue Marine azul. Bueno, yo he elegido este vestido precioso de Blue Marine que me encanta. Hace ya tiempo le eché el ojo y creo que estará la ocasión perfecta. Y llevo estas joyas preciosas de Mexica. Bueno, y os tengo que dejar que me voy corriendo. Luego nos vemos. Acabamos de volver de la Premier. Tenemos menos de una hora para estar lista para la alfombra roja. Lo bueno es que esto significa, o esto ha sido porque, ha habido un aplauso muy largo después de la peli. Entonces, nada, estamos felices y yo todavía no me lo creo. Me ha encantado, de verdad, me ha encantado. Y yo, o sea, había habido un momento en el que estaban aplaudiendo y yo decía, pero van a parar en algún momento. Ha sido súper emocionante. A mí se me ha hecho eterno ese momento. Además, ha habido un momento que miraba a mi madre y que estaban ahí detrás cuando la he visto porque no sabía dónde estaban sentados. Me he puesto a llorar, no lo puedo evitar. Y ha sido precioso y un momento que me guardo para siempre. Estamos preparándonos para la noche, para la alfombra roja. Vamos a hacer un poco de ahumado negro oscuro en el ojo. La base la mantenemos porque me la he puesto hace muy poco tiempo y todavía está bien. La retocaremos un poco y ya. Y el pelo, un recogido tirante con raya en medio. Y el moño todavía no sabemos. Bueno, la historia del vestido no ha sido un camino fácil ni rápido. Soy un desastre porque siempre lo dejo todo para el último momento y sobre todo lo complicado ha sido que yo estaba en México. Entonces, hasta el penúltimo día, no, ni siquiera penúltimo, creo que el mismo día, ah, el mismo día que yo viajaba para aquí, no sabía qué me iba a poner. Y ahí en el último momento conseguimos un vestido precioso de Versace, divino, como con mezcla plateado, dorado, negro, con aperturas, con hilos, con cadenas. Y tiene el corte este que me encanta a mí de Versace, de ajustar bien la cintura, el tipo de escote así como bastante abierto y los tirantes muy al extremo de los hombros. Y de joyas voy a llevar una gargantilla preciosa de mesica y creo que también voy a llevar pendientes y algún anillo. Que no falte el brillo. Me gusta llevar ahumados en los ojos, últimamente como que quiero ir más natural, entonces no me los marco tanto, pero sí me gusta de repente, en alguna ocasión especial, ponerme los ojos oscuros. Ahora tenemos menos de una hora para hacer el cambio, sí o sí, no podemos tardar ni un minuto más. A las nueve y cuarto, abajo. Entonces, yo me tiendo presión ahí. Yo creo que en menos de una hora nunca me he preparado para nada. O sea que, esto es todo un reto. Bueno, porque estamos ya con los últimos retoques, os tengo que dejar porque me voy a cambiar. Nos vemos ahora. ¡Tan-tan! Bueno, ya estoy lista y me tengo que bajar corriendo. Gracias, Bogue. ¡Vamos, ya! ¡Vamos! Gracias, Bogue. ¡Muah, muah, muah! ¡Adiós!